Y partieron por el lado interior, Nahuel NP en el primer lugar, en el segundo Sopi Watch, en el tercer abierta La Confusa pasa al segundo lugar, a corto distancia La Confusa queda de la delantera, en el segundo Nahuel NP, en el tercer lugar a los tres cuerpos es para Elusiva Flex, en el cuarto por los palos Sopi Watch, en el quinto La Bola Dora, en el sexto un picle, en el séptimo lugar es para Suma, gira en la curva y van a hacer el ingreso a la recta final, quedan 500 metros de carrera con Nahuel NP que conserva cabeza de ventaja sobre La Confusa, en el tercer lugar abierto está Podrides y Llada, en el cuarto lugar un pique, en el quinto por los palos Suma cuando van a enfrentar los últimos 350 metros, sigue la lucha por la primera ubicación, abierta La Confusa con medio cuerpo de ventaja sobre Nahuel NP, el que empareja por dentro Nahuel NP pasó al primer lugar, se escapó, sacó cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja sobre La Confusa, la que trata de reaccionar en los últimos metros, sigue Nahuel NP con dos cuerpos sobre La Confusa en los últimos metros, Nahuel NP, tres cuerpos de ventaja, van a llegar y gana Nahuel NP, en el segundo La Confusa, en el tercero queda un pique, en el cuarto lugar Suma, en el quinto Trapecita, en el sexto Sopi Watch, el penúltimo, el antepenúltimo lugar fue para Elusiva Flex, penúltimo... ¡Gracias! 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 Compartiloso internationara! ¡Gracias! 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 Gracias.